Y a mí no me queda sino, primero, encomendarles la casa, el puesto de comando. Queda en manos de ustedes, queridos soldados de mi casa militar, de mi Guardia de Honor, heroicos soldados y soldadas, muchachos y muchachas del pueblo, dignos oficiales de la Guardia de Honor Presidencial, de la Brigada, de la Guardia de Honor, trabajadores y trabajadoras del Palacio, de Miraflores, del Palacio Blanco, muchachos y muchachas, pues les encomiendo la casa. Ahí queda la bandera libre, batiéndose al viento libre de Venezuela. Es lo más grande que hemos logrado en estos años, recuperar la independencia nacional, la independencia nacional, la independencia de la patria. Es lo más grande. Después de cuántos años de lucha, de batalla, cuántos sacrificios, cuántos venezolanos y venezolanas dieron su vida en este largo camino que aquí nos trajo. Digo yo, dichosos nosotros que aquí estamos, viviendo este tiempo. Y digo, dichoso yo, dichoso, gracias Dios mío, gracias pueblo mío. Ustedes que me han dado tanto, tanto, tanto amor en estos últimos, ni siquiera digo 13 años, más bien en estos últimos 20 años, desde aquella mañana, martes por la mañana era, era como el mediodía, el 4 de febrero de 1992. Gracias a mis soldados, a mi amada Fuerza Armada, gracias a mi amadísimo Ejército Bolivariano, a la Guardia Bolivariana, a la Fuerza Aérea Bolivariana, a la Marina Bolivariana, a las milicias bolivarianas, porque hijo soy de esta patria, hijo soy de ese ejército, ahí fui forjado, nací en un vivac, como dijo Bolívar que nació la patria. Dichoso yo, pues, de ser soldado. Dichoso yo de ser un soldado como ustedes, bolivariano, de Bolívar. Dichoso yo de ser hijo de este pueblo heroico. Dichoso yo que ustedes me pusieron al frente de este tiempo, de esta jornada, de esta batalla. Y yo les juro que las próximas horas y los próximos días lucharé como sé luchar, como ustedes me han enseñado a luchar, por la vida. Daré la batalla por la vida. Por mi vida, que es la vida de ustedes. Que es la vida de la patria. Que no me pertenece a mí. En verdad, ya uno no lucha por la vida de uno, porque ya la vida de uno no es la vida de uno. La vida mía es de ustedes, así que yo voy a defender milímetro a milímetro, palmo a palmo, segundo a segundo, de esta vida que es de ustedes, que le pertenece a ustedes. Para seguir dando todo, 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 estos próximos meses de este año, estos próximos años de esta década, les encomiendo mucha conciencia, mucha unidad ante las dificultades, ante las adversidades. Unidad, 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 esa debe ser nuestra divisa. Unidad bajo la bandera patria. Unidad bajo la bandera de Bolívar. Unidad bajo la ideología de Bolívar. Y especialmente delante de esta burguesía, apátrida, sin patria, pitiyanqui, que pretende engañar, como engañó mucho tiempo y muchas veces a nuestro pueblo. Pero les vamos a demostrar, una vez más, este año, que sean cuáles fueran las dificultades. Y lo digo desde mis entrañas, con cáncer o sin cáncer, con agua o sin agua, llueva, truene o relampaguee, nada ni nadie podrá evitar la nueva gran victoria patriótica del 7 de octubre de 2012. Ahora más que nunca, estamos obligados, obligados a vivir y obligados a triunfar, obligados a vencer, para garantizar la paz de Venezuela, para garantizarle paz a Rocinés, a Mirandita, que la veo por allá, ¿se no es Mirandita? Ajá, Mirandita, ya casi camina, ¿no? Ajá. Y a todos los niños y las niñas, a la juventud, garantizar paz, prosperidad, desarrollo integral, para que convirtamos a Venezuela en una potencia en este mundo americano, en este mundo caribeño, en este mundo suramericano. Ese es nuestro camino. Bueno, lo que voy a enfrentar no es más, sino una, más, de tantas dificultades que hemos enfrentado a lo largo de estos años. Simón Bolívar dijo un día a nuestro padre, soy el hombre de las dificultades. Lo digo como hijo de Bolívar, también soy hombre de dificultades. Somos pueblo de dificultades, vengan las dificultades para sumarlas como la cruz de Cristo, rumbo a la liberación definitiva de la patria, con la cruz de Cristo. El dolor que a veces uno tiene que cargar es acicate para el amor, es combustible para el amor, porque, ¿qué se puede comparar el dolor que uno pueda sentir en lo personal, la familia, los hijos, las hijas, con el dolor tan grande que este pueblo ha sufrido durante tanto tiempo? Así que por encima de todo, hermanas y hermanos, viviremos y venceremos. ¡Hasta la victoria siempre! Pronto volveremos a ponernos al frente de la batalla, rumbo a la gran victoria del 7 de octubre. ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Parte entonces de lo que es recordar las reflexiones del presidente de la república, justamente cuando repetimos parte del día de hoy a Cuba, un lugar donde va a recibir su tratamiento médico. Cadena Nacional de Radio y Televisión, transmitiéndole a ustedes todo lo que es la movilización del presidente de la república, desde Caracas hasta el estado Vargas, lugar donde en su avión presidencial se va a trasladar a Cuba. Parte también de las impresiones de los ciudadanos decían que hay mucha fe en esa promesa que el presidente de la república les ha dado de volver con mucha fuerza, hay mucha esperanza en que recupere plenamente su salud, el 100% de su salud, estiman los ciudadanos, va a regresar fortalecido completamente el presidente de la república. Fueron los ciudadanos que el día de hoy lo acompañaron en Miraflores, los mismos ciudadanos que hace un año también estaban aquí durante varias jornadas. Se hicieron actividades básicamente de oración, hubo también actividades durante toda la noche, mientras que el presidente de la república recibía su tercer proceso de quimioterapia en el hospital militar. Allí también habían vigilias de ciudadanos orando al presidente de la república, transmitiéndole sus mejores deseos. Y ahí es ese cariño que se puede apreciar el día de hoy justamente en ese recorrido que realiza el presidente de la república que se transmite en cadena nacional de radio y televisión. Mucha fortaleza dijo, mucho compromiso, mucho cariño, mucho amor de patria. Es mucha la fortaleza que moviliza al presidente de la república justamente. Ha dicho que fueron muchos los procesos fuertes que tuvo que vivir durante toda su historia política, su historia de formación. Dice que son muchos los momentos que va a tratar vivir, sin embargo, reconoce que este es un proceso importante de fortaleza. Dice que después de todo esto va a salir completamente fortalecido y que tiene la fe y la esperanza que durante todo este año y los próximos años podrá acompañar al pueblo venezolano en este camino democrático, si así el pueblo venezolano lo decide. Y son las imágenes en esta cobertura que se está realizando a lo largo del recorrido que realiza el presidente de la república en esta cadena nacional de radio y televisión desde Caracas hasta el estado Vargas. Como ya se sabe, seré sometido a una nueva intervención quirúrgica. Los próximos días para seguir batallando contra la terrible enfermedad que así como a muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y del mundo pues anidó lamentablemente en mi cuerpo de manera sorpresiva. Pero precisamente por ese amor que lo que hace es fortalecer la conciencia de la necesidad de vivir por ese amor por esos niños, por esas niñas, hijas e hijos de esta vida yo les prometo que voy a dedicarme por entero junto a mi equipo médico y a quienes me acompañan por entero en cuerpo en alma en espíritu en voluntad suprema a dar esta nueva batalla y a derrotar la amenaza que de nuevo está por dentro a derrotar y a dejar con los crespos hechos a quienes desde filas contra revolucionarias muchas veces llenos de odio están sacando la cuenta y están pensando que Chávez se acabó Chávez no se acabó y es más debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe Chávez no se acabará porque Chávez ya no soy yo Chávez está en las calles y se hizo pueblo y se hizo esencia nacional más que sentimiento cuerpo nacional alma nacional y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela pero mientras tanto yo mientras tanto yo se los prometo se los prometo con la izquierda se los prometo con la derecha mis queridos compañeros mis queridas compañeras les prometo que lucharemos duro lucharé duro estas próximas horas venceremos esta nueva dificultad y con el favor de Diosito lindo dentro de pocos días aquí mismo estaré saludándoles a mi retorno para continuar la marcha junto a ustedes irreverencia en la discusión dice Tobio Valderrama lealtad en la acción unidad 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 el partido socialista unido y los patrulleros de vanguardia desplegándose por todas partes los partidos políticos de la revolución los más diversos movimientos sociales del comando de campaña Carabobo ahí está Jorge Rodríguez el jefe del comando de campaña la estrategia cuyas líneas centrales anoche yo lancé o algunas de ellas la primera etapa organización para la batalla de aquí hasta el 15 de abril trabajar 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 avanzar 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 sumar sumar y sumar fuerza de todo tipo por supuesto las fuerzas patrióticas las fuerzas positivas las fuerzas constructivas las fuerzas revolucionarias la fuerza socialista la burguesía que haga lo que tiene que hacer porque aquí hay solo dos opciones la opción burguesa apátrida que pretende convertir a Venezuela de nuevo en una colonia yanqui y la opción revolucionaria la opción socialista que tiene que seguir y va a continuar fortaleciendo la independencia nacional y el desarrollo integral de la nación a través de la revolución democrática de la revolución socialista apenas faltan siete meses y unos días para el 7 de octubre estamos obligados a vencer estamos obligados a demoler desde el punto de vista político ideológico y moral a la fuerza retrógrada de la burguesía y lo vamos a hacer y ante ese gran desafío yo sencillamente así como el año pasado después de dos delicadas intervenciones quirúrgicas no podía faltar al 5 de julio les prometo que tampoco faltaré al 7 de octubre estaré con ustedes el 7 de octubre coronando la victoria popular bolivariana y revolucionaria y el próximo año comenzaremos el nuevo periodo 2013-2019 para ir hacia allá 2019 200 años 200 años de angostura 2021 200 años de carabobo 2024 200 años de ayacucho 2030 200 años de la eternidad del padre bolívar 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 que hoy vive en esta brisa en este mar en estas montañas en esta tierra en estos soldados y en este pueblo bolívar bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos bolívar que ha vuelto para no irse jamás de esta tierra y para conducirnos a la grandeza de la patria a la grandeza de Venezuela me voy pero volveré y volveré con más vida que nunca para seguir dando la vida entera a la patria buena a la patria nueva más apropiada no hay para este momento ninguna otra letra ninguna otra magia ningún otro verso que ese que dice llevo tu luz y tu aroma en mi piel y al pueblo en el corazón Venezuela Venezuela siempre Venezuela ¡Viva! ¡Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre!